El cóndor herido Paso a paso Paso 1 Botón 24 Bajo índice, cerrando fuelle Paso 2 Pito 24 Cerrando fuelle Paso 3 Pito 24 Bajo corazón, cerrando fuelle Paso 4 Pito 23 Abriendo fuelle Paso 5 Bajo índice, cerrando fuelle Paso 6 Pito 23 Bajo corazón, cerrando fuelle Paso 7 Bajo índice, cerrando fuelle Paso 8 Paso 8 Pito 26 Bajo índice, cerrando fuelle Paso 9 Pito 28 Bajo corazón, cerrando fuelle Sonaría así Sonaría así Lo que prescription Pote 28 Paso 6 Paso 6 fetha Faculty Space Gracias por ver el video. 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 Los sabanales. Los sabanales. Los sabanales. Tu serenata. Los sabanales. 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 Gracias por ver el video.